Amigos, pues en este caso vamos a hacer nuestro jabón para la ropa y pues va a ser muy fácil de realizarlo. Yo estoy ocupando este jabón de lavandería que se llama Sote. Es muy 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 común aquí en la Ciudad de México que encuentren este jabón porque es muy bueno, limpia muy muy bien. Pero también ha sido, pues lo han transportado a varios países. Así es que si tú eres de Bolivia, de Costa Rica, eres de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua o Panamá, es seguro que vas a encontrar este jabón porque aquí dice que ha sido distribuido en esos países. Entonces pues sin ningún problema lo vas a poder hacer o algún jabón que haya en tu país pero que te asegures de que son de los buenos. Así que dices tú, no, con este jabón sí se lava y se limpia muy bien. Por eso es muy reconocido este jabón aquí en nuestro país porque con este jabón es de toda la vida. Que funciona súper bien y te deja súper limpia la ropa. Por eso yo lo estoy utilizando. Entonces esta barra es de 400 gramos. Hay una más chiquita que es de 200 gramos. Ya va a ser dependiendo la que tú quieras hacer o los litros de jabón que tú quieras realizar. En este caso para 400 gramos nos van a salir 10 litros de jabón. El jabón nos va a quedar espesito. Y lo vamos a empezar a rayar. Ahorita te muestro cómo ya avancé un poco. Ya llevo todo este rayado. Entonces ya avancé un poco. Voy a ocupar una taza de bicarbonato de sodio. Este pues lo consigues en cualquier tienda de materias primas. Lo puedes conseguir también donde venden chiles y todo ese tipo de cosas para cocinar. Y si tú tienes lo que es vinagre. Te recomiendo que le pongas también una tacita de vinagre para que tu jabón se conserve por más tiempo. Nada más es para darle como que esa conservación más tiempo. Y yo para agregarle olor solamente a la mitad o a la cuarta parte voy a agregarle a dos litros de mi jabón. Voy a agregarle suavitel. ¿Por qué solamente a dos litros? Porque a pesar de que mi jabón funcione muy bien. Quiero que tenga un poquito de olor. Y en este caso va a tener el suavitel. Solamente va a ser por eso. Pero solo a dos litros para que si no mi jabón se va a amarilletar y se me va a echar a perder. Entonces pues es básicamente súper rápido el cómo lo vamos a comenzar. Yo te recomiendo que utilices un rallador que ya sea especialmente para jabón. Porque pues se va a quedar aquí todo y por más que lo laves no se le va a ir el olor a jabón. Entonces que sea súper especialmente para tu jabón. Que no lo ocupes para la comida. Y vamos a empezar a rallarlo como si fuera queso para que nos vayan quedando las tiritas. Quizás dirás no puedo meter el jabón así entero. Pero no porque va a ser muchísimo más difícil que se te vaya a diluir. Entonces para que sea mucho más rápido el diluirlo. Pues te recomiendo que lo rayes. Y también pues este te va a servir este jabón súper bien para la lavadora. Ustedes saben en los supermercados venden esos jabones que son líquidos para lavadora. Pues exactamente son estos. Y pues a veces un litro ya vale 15 pesos o 20 pesos. Entonces este jabón aquí en la Ciudad de México tiene un valor este grandecito. Si cuesta creo que 20 pesos. Pero te van a salir 10 litros. Entonces la verdad es que es una inversión súper bien. Para que te ahorres muchísimo en jabón. También en el canal ya subí un video de cómo hacer jabón de tocador para las manos. También te invito a que vayas a verlo. Y pues aprovechamos para acá para decirte que si aún no te has suscrito al canal. Corre a hacerlo y compartirlo por favor. Entonces yo lo voy a terminar de rayar. Y ya tengo 4 litros de agua en la estufa. Tiene que estar hirviendo para que se pueda diluir el jabón. Entonces los ingredientes se los vuelvo a repetir. Una barra de jabón de lavandería de 400 gramos. Vamos a ocupar una taza de bicarbonato de sodio. Y voy a agregar también lo que es a 2 litros. Lo voy a agregar suavitel porque esos 2 litros yo creo que me los termino en esta semanita. Entonces no hay ningún problema. Y voy. Es muy poquito suavitel. También no agreguen mucho. Porque también recuerden que a veces el suavitel depende de qué función tenga. O qué es lo que diga. Y alguno que corta el jabón y así. Entonces pues no nos va a servir. Entonces tiene que ser un suavitel que no corte el jabón. Entonces y 4 litros de agua caliente y 6 litros más fría. Y recipientes para almacenar nuestro jabón porque lo tenemos que dejar reposar mínimo 5 horas o una noche. Voy a mostrar. Ya que va a empezar a hervir lo que es el agua voy a agregarle el jabón rallado. Y voy a bajar la flama. Cuando empiece a ver que va a empezar, cuando veo que va a empezar a hervir hay que apagarle. Nada más necesitamos que esté súper caliente para que se diluya más rápido. Nada más lo voy a dejar así. Y lo voy a empezar a mover con una palita. Miren ya se va a empezar a derretir. Voy a apagar mi fuego y voy a seguir moviendo hasta que se diluya por completo. Este es mi otro video de cómo hacer el jabón para manos. Te darás cuenta que yo ocupé exactamente un garrafoncito igual a este como el que está aquí que es de suavitel. Entonces para yo distinguirlo lo que voy a hacer es que con el empaque que viene mi jabón. Voy a recortar un pedazo y la voy a pegar con diurex. Y así voy a evitar que me confunda con el jabón de manos y este jabón. Pero si tú tienes diferentes, lo que es diferentes garrafones, pues lo puedes hacer, lo puedes distinguir perfectamente o puedes hacer este tipo. Ya les quiero mostrar, yo ya me vine al área del baño nuevamente y les quiero mostrar los garrafones que yo voy a utilizar. Este tiene 7 litros, ya lo enjuagué. Este es el jabón que les digo que regularmente nos venden. Y pues este creo que vale como 80 pesos y eso que nos damos cuenta que es marca barata. Y nos va a salir estos dos que son 10 litros con tan solo 20 pesos o pongamos que 30 pesos por el bicarbonato de sodio. Entonces creo que es una excelente, pues la verdad es que es una excelente oportunidad de ahorrar bastante. Y pues lo que yo voy a hacer va a ser rápidamente. Entonces lo que yo voy a hacer en mi tupper para hacer lo que son mis 10 litros de jabón. Voy a vaciar en la parte de abajo el bicarbonato de sodio. Todo por completito. Y voy a agregar primero el jabón caliente que ya terminó de diluirse por completo. Entonces todavía está caliente, ¿eh? Y va a empezar a sacar bastante espuma. Ahora, lo que hoy yo voy a realizar es empezar a diluir el jabón con el bicarbonato. Para que estos dos ingredientes se integren perfectamente. Miren, ahí ya está, ya se integró perfectamente. Y como les comento, aquí yo tengo 5 litros de jabón. Y lo que necesito son 10. 10 litros. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos, lo que yo voy a realizar es volver a pasar a mi cacerola la mitad de mi jabón. Si tienen ustedes una, un bote con 10 litros, pues perfecto. Se evitan todo esto. Pero si no, lo vamos a hacer así. Ya que revolví perfectamente el bicarbonato, voy a regresar justamente por la mitad. Ahí está. Y aquí está. Voy a agregarle lo que es 2 litros y medio a cada uno de jabón. Este hasta el borde son 2 litros y medio. Ahí está. Y este un poquito arriba de la, ahí está. Lo voy a revolver muy bien. Y lo voy a vaciar en los recipientes. Miren. Y así nos queda. Incluso ustedes pueden hacerlo en una barrica, en una, en una barrica así grande, pero nada más tápenlo. Ahí está. Hay que dejarlo reposar de 5 horas o toda la noche de preferencia. Entonces, lo que yo voy a hacer es empezar a llenar mis recipientes, que son reutilizables. Con mucho cuidado. Si dieron cuenta, fue súper fácil de realizarlo. Si ustedes tienen un embudo, va a ser muchísimo más fácil. Estamos llenando 10 litros de jabón. Y cuando transcurra el tiempo, lo que va a pasar es que se van a espesar estos ingredientes. Voy a ponerle bastante hasta que se caiga toda la espuma y quede lleno. Porque todo eso de arriba es pura espuma. Por eso yo lo estoy realizando en el baño. Para que toda esta espuma que caiga, o jabón, pues lo voy a ocupar para lavar el baño. Y pues también les va a servir muy, muy, muy bien. Voy a llenar mi siguiente recipiente. Ahí está. Aquí sí creo que van a necesitar un embudo. Con mucho cuidado. Pero si ustedes tienen un embudo, pues lo pueden hacer incluso en su cocina sin ningún problema. Lo único que yo les podría estar recomendando es que traten de que las cosas que ocupen en esto, ya sea especialmente para hacer jabón. Incluso lo que pueden hacer es dar probadas a sus vecinos, no sé, medio litro de jabón. Que ellos lo prueben y si les gusta, ustedes ya véndanles. Bueno amigos, pues este es el resultado. Recuerden que si te gustó este video, no olvides suscribirte, regalarme un me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Salieron 10 litros de una barra de jabón sote. Nos vemos en un próximo video y que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!